Te quiero Como no podré querer a nadie más en este mundo Me muero Por esos besos que ayer sellaron nuestro amor profundo Así nació tu amor para mi corazón Así nació la luz de tu querer Ahora soy feliz, eres mi adoración Consuelo y dicha para mí sufrir Todo muere en la vida Solo queda el dolor Todo es una mentira Vela de sin sabor Pero tú estarás una eternidad dentro de mi cariño No te apartarás de mi corazón Ni por fuerza del destino Aunque Dios nos separe Con la muerte fatal Seguirán nuestras almas Este ya no sé más Te quiero Como no podré querer a nadie más en este mundo Me muero Por esos besos que ayer sellaron nuestro amor profundo Así nació tu amor para mi corazón Así nació la luz de tu querer Ahora soy feliz, eres mi adoración Consuelo y dicha para mí sufrir Todo muere en la vida Solo queda el dolor Todo es una mentira Vela de sin sabor Pero tú estarás una eternidad dentro de mi cariño No te apartarás de mi corazón Ni por fuerza del destino Aunque Dios nos separe Con la muerte fatal Seguirán nuestras almas Estrechándose más No te apartarás de mi corazón Gracias.